El video grabado de Augusta, ¿a qué se refiere usted? Todo eso fue, nadie lo manipuló, válgame. Esto es reportaje deshonesto. Bien, esto es reportaje deshonesto. Yo vi esto, yo lo escuché anoche. Lo hicieron, lo pusieron de cerca, hicieron una toma de cerca. Y él no fue agradable con esa joven. Suficiente, suficiente. Eso fue horrible lo que él le hizo. Pero como usted dice que usted fue manipulado, usted es un tipo deshonesto. Porque no fue manipulado. Le dieron una vista de una toma de cerca. Eso no es manipulado. Yo creo que Jim Acosta es un hombre muy poco profesional. Él hace esto con todo el mundo. Él le paga por hacer esto, ¿saben? Él le paga por entrometerse. Él es un tipo muy poco profesional. Ya sea yo o Ronald Reagan o quien sea, él hubiera hecho lo mismo. Mira, yo no creo que él es una persona inteligente, pero él tiene, es un gritón. David, ¿te importa si responde la pregunta? Con respecto a mí, yo aún no he tomado esa decisión, pero también puede haber otros. Como usted está en la Casa Blanca, esto es un sitio muy sagrado, donde está en un sitio muy especial. Usted tiene que tratar a la Casa Blanca con respeto. Usted tiene que tratar a la Presidencia con respeto. Si usted alguna vez lo haya visto a él hablando con Sarah Huckabee Sanders, es una vergüenza. Y él lo hace, ¿saben? Por la razón que sea. Lo mismo con Alfred Ryan. Yo la vi a ella ponerse de pie. Válgame, si hablamos de alguien que es una perdedora, yo no sabe qué carajo está haciendo. Bueno, depende de él. Usted quiere ya que Robert Mueller, si es lo que está haciendo, qué pregunta más estúpida es esa, qué pregunta más estúpida es esa. Usted hace muchas preguntas estúpidas, yo la veo a menudo a usted.